El día de hoy estamos aquí en la deportiva de aquí de Chihuahua capital para platicar acerca de sin voto no hay dinero, platicar acerca también de los procesos de política y sobre todo para poder divulgar que hay otras vías de hacer política, no solamente la gandalla, la que roba, sino también hay vías que nos pueden ilusionar y sobre todo una vía que puede ser tanto sin voto no hay dinero como pueden ser otras y que por cierto esta vía de sin voto no hay dinero, esta iniciativa ya ha sido presentada en el congreso del estado de Chihuahua y que podría ahorrar alrededor del 50% de los recursos que actualmente Chihuahua le brinda a los partidos políticos con registro federal. La factibilidad ya se ha demostrado porque ya pasó en el congreso local de Jalisco, ya es una realidad y por otro lado en el congreso de la unión permanece en la comisión de puntos constitucionales y aquí bueno ya ha sido presentada, ya fue presentada en Durango, ya fue presentada en Querétaro, próximamente será presentada en tres estados de la república y esto nos habla de que la sociedad se está activando al respecto de algo muy claro, hoy los partidos reciben 47 pesos por cada persona que tiene credencial para votar y no por la cantidad de gente que sale a dar su voto y eso es algo muy importante porque hoy estamos bajo la lógica de si van a votar 85 millones de personas o una, hoy los partidos recibirían la misma cantidad de dinero, nosotros lo que queremos hacer es que si no van a votar las personas, los partidos reciban menos recursos y de esa manera si alguien anula su voto o se queda en casa porque no lo logran ilusionar, lograr que se reduzcan los recursos de los partidos políticos. Desde luego que hay partidos y hay personas que no les gusta, que les digan que tienen que apretarse el cinturón y vivir como lo vivimos los demás, pero por otro lado lo que te puedo decir es que las reacciones por parte de la sociedad han sido fundamentales, por eso pedir y por eso venir a Chihuahua el día de hoy, a pedirle a toda la sociedad que se una, que apoye la iniciativa, que le digan a sus diputados locales, bueno primero que conozcan a su diputado o diputado local, segundo que le exijan que vote a favor de sin voto no hay dinero y finalmente que puedan impulsar que más personas conozcan de esta iniciativa.